...es apoyar el proyecto del Partido Popular para hacer el bulevar de la calle Vitoria. Dicen, eso a priori no viene ni un solo euro en las cuentas, ¿no? Es verdad. Pero figura en el acuerdo, figura en el acuerdo. El compromiso, ciudadanos, de respaldar, igual que el Partido Socialista, el bulevar de la calle Vitoria. Es decir, ese bulevar que no nos dejaron hacer a otros en su momento, bueno, pues ahora plantean realizarlo, algo que ya lo sabíamos por parte del equipo de gobierno, pero figura en el acuerdo que también Ciudadanos lo va a respaldar, apoyar. Bien, pues apoyar ese bulevar, ese proyecto que, lo dijimos siempre, estaríamos convencidos que algún día se llegaría a ejecutar, pues nosotros lo consideramos positivo.